Calificada de positiva y exitosa la jornada del Jueves de Comadres, sin desmanes ni contratiempos. Somos el primer municipio que ha realizado un plan en cuanto a lo que significa el carnaval, ya estamos trabajando de esta manera en esta gestión y además indicar que también elaboramos el decreto edil, nuestro alcalde lo promulga precisamente para que las actividades del carnaval se desarrollen de la mejor manera. El día de ayer se han cerrado los ocho anillos de la plaza, las cámaras de seguridad han estado siendo monitoreadas a través del comando de la Policía Nacional, funcionarios municipales en gran cantidad han salido, hemos salido en todo lo que significa los controles, juntamente con el comando de la Policía Nacional. Quiero agradecer todo el despliegue realizado, la actividad se ha desarrollado de la mejor manera, a las cuatro de la tarde se ha apagado la música y toda la gente ha salido muy educadamente de la plaza principal. Posteriormente nos hemos constituido en la plazuela Uriondo, donde evidentemente había mucha juventud consumiendo bebidas alcohólicas, pero sin embargo hemos realizado todo el desalojo de ese lugar, de ese sector, pero también quiero indicar que hay propios vecinos que cierran las calles de la plaza Uriondo, lo que dificulta de que nosotros podamos realizar nuestro trabajo. Propios vecinos también venden bebidas alcohólicas y propios vecinos alquilan también baños públicos, pero a pesar de todo los jóvenes han sido retirados del lugar. Evaluación muy positiva.